Viene la muerte de Raúl Velasco y se iba a Marco Antonio Regil a hacer Teletón. Y Marco siempre fue muy amigo de toda la familia. Yo acababa de terminar un programa de televisión con Lila y me dice, mañana, ¿qué tienes que hacer mañana? Le dije, no sé, despertar, decir que te vayas a Chihuahua ya. Me voy a que a Teletón Marco Antonio no puede ir y quiero que hagas el evento tú. Me subo al avión y me toca con Chabelo. ¿Qué tal? En un charter y le digo, no quiero dejar pasar esta oportunidad. ¿Cómo se le hace para estar tantos años, para estar tantas generaciones, para hacer tantos programas y seguir vigente y seguir exitoso y seguir haciendo todo también, cabrón? Y se voltea y me dice, yo solo hago lo que amo para no tener que trabajar nunca. Qué maravilla. Y dije, esto es.